El último informe económico elaborado por la consultora MF Economía menciona que para la ganadería se proyecta una expansión del 8,5% para este 2021. El impulso que tendrá el sector se explica por una excelente demanda externa de la carne vacuna paraguaya, especialmente por parte de Chile e Israel, países que están liderando el proceso de inmunización de sus poblaciones contra la COVID-19, por lo que el consumo no se vería afectado por la pandemia a las cosechas de los principales productores y una demanda que continúa firme, sobre todo en China. El primer trimestre del año 2021 representó un periodo récord de faena con respecto a los dos últimos años. Las cifras a marzo cerraron con más de 230.000 cabezas de ganado vacuno, superior a las registradas en enero y febrero de 146.000 y 183.000 cabezas respectivamente. Según el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, CENAXA, esto significó la faena de 107.473 vacas y vaquillas y 122.723 toros y novillos. Estas cifras generaron preocupación en varios medios debido a que se sacrificaron más vientres, por lo que temen que podrían quedarse sin producción de terneros.